MENTIRA 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 ¿Tú no pierdes el tiempo, verdad? ¿Qué? ¿Cómo es que llegas acompañada? Ay, ¿quién es? No, no llegaron... No sé, lo conocí abajo Ay, sí, lo conocí abajo Abuelo, ¿qué es? Intercambiaron números de teléfono y todo ¿No creas que no me di cuenta, abuelo? Ay, se me pegó No sé por qué estoy aquí, papá Me doy coraje el estar aquí ¿sabes que me dio gusto saber que estabas mal? Y no sé, no sé de verdad por qué vine porque yo ya me iba a quedar en Italia pero no sé si fue por rencor o por enojo o por curiosidad para ver si realmente te estabas muriendo ¿Por qué? ¿Por qué, papá? ¿Por qué si tú salvas gente? ¿Por qué no le salvaste la vida? El doctor Francisco Navarro ¿No estás? Es una pregunta que me he hecho una y otra vez durante todos estos años y no encuentro la respuesta ¿Por qué no la salvaste, papá? ¿Por qué no salvaste a tu esposa? ¿Por qué no salvaste a mi mamá? Pero ahora la vida te las va a cobrar todas juntas Yo vine a ver que te mueras aunque eso no esté su señal ¿Carlo? ¿Carlo? ¡Carlo! Permítelo un tantito Paloma, Paloma Detén ese muchacho el de chamarra negra el que tú te encontraste creo que es el hijo de Jerónimo ¿El hijo de Jerónimo? Creo que sí Le vamos a hacer una revisión a Jerónimo ¿Puedo estar presente? Sí, sí ¿Sí? Carlos ¿Te vas a quedar con Jerónimo? Sí, por supuesto, imagínate No quiero que pase la noche solo Porque si despierta, no quiero que no me vea ahí Pero no me tardo nada Ok, si quieres, ¿preparo algo rápido de cenar? Bueno, sí, sería muy bueno Este, ¿Carlo? Sí ¿Pasta? No, gracias, yo creo que ya me voy a... No, 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 de ninguna manera Además, cuando yo digo que esta es tu casa No es la típica formalidad mexicana De bienvenido a su casa Esta es Tu casa, porque es la casa de tu padre Y es la casa donde te corresponde vivir Deja el hotel Vente para acá No, 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 muchas gracias ¿Por qué no? Pues porque quisiera tener un poco más de independencia Eso es Pero aquí va a estar de lo más independiente, ¿no? Digo, aquí nada más viven Marinés y Jerónimo Y bueno, y ahorita Jerónimo pues no está aquí No Instálate, insisto ¿Qué? No, no Haces de eso, Paloma Igualito de necio que su papá Sí No, Carlos Fuera de broma En esta cajita Esta junto a la lámpara Están las llaves de la casa La de esta puerta Y la de la del garaje Son tus llaves Entra y sal cuando quieras Por el tiempo que quieras Esta es tu casa No voy a ganar Yo ahorita lo convenzo, ¿eh? Entonces, ¿basta? Sí Ahí, parmesano, setas, todo lo necesario Ok Ahora, si quieres algo mexicano, yo lo entiendo, ¿eh? Chilaquiles Gracias También, todo Bueno, pues aquí están las llaves Y nada más te aviso Que siempre se sale con la suya Yo también Mira, yo no voy a estar mucho tiempo en México Yo me voy a regresar a Italia Digo En cuanto se restablezca Jerónimo Claro está Sí, claro Lo que pasa es que todavía no sabemos cuánto tiempo vaya a hacer eso Sí, pero yo tengo mi vida ya Entonces Pues Tengo cosas que hacer Y tienes una novia ya No, no, no No es por una novia, no No Es Son compromisos ¿No? Pero aquí, mientras tanto, vas a estar muy cómodo Muy bien Y bueno, pues me voy adelantando a hacer De cenar No No Yo te cocino ¿En serio? ¿Eres un hombre que cocina? Bueno Sí Qué joyita Muy bien Nada Espero que me esté haciendo una estupidez ahorita Ojalá y no Yo necesito hablar contigo ¿Qué pasó? Entonces, ¿qué se...? Hola, Andrés Hola ¿A que no sabes quién es? No Es Carlos El hijo de Jerónimo Ah, ¿cómo estás? Hola ¿Tú eres? Andrés Es el hijo de Marinés Ah, muy bien Muy bien ¿Y tú? Ah, es Carolina Mucho gusto, Carlos Mucho gusto ¿Y hace cuánto tiempo llegaste? Tengo un par de días apenas aquí Ahí va Ahí va la cosa Es que gusto que hayas venido, ¿verdad? Por Jerónimo Pues sí Aquí andamos Ok Pues yo andate bueno Vámonos adelantando al almuerzo Bueno Nos vamos por las escaleras, ¿qué señor? Mucho gusto Con permiso, mucho gusto No No, ¿qué cosa? Yo no sabía que Jerónimo tuviera un hijo, ¿tú? No, tampoco ¿Qué pasó? Nada No, olvídalo, mira, ya ¿Qué? Dame chance de arrepentirme Ya no Ya se me fue la inspiración La inspiración Pues que te regrese la inspiración No 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 Gracias por ver el video. Hola, ¿qué va? ¿Cómo estás? ¿Me escuchas bien? ¿Cómo estás? Espera, espera, espera. Te quiero, te quiero, te quiero. ¿Me operaron? Sí, sí, te operaron. Pero ya estás mucho mejor, papá. El neurólogo tiene muchas esperanzas. Y yo también. ¿Tú? ¿Tú también? Cuando llegué aquí... Estaba lleno de odio, papá. De reproches. Pero verte aquí... Escucharte hablar... ¿La verdad? Sí. Sí, hablaste muchísimo. Y eso es algo que tú y yo tenemos que hacer. ¿Qué va a hacer? Tranquilo, tranquilo. Cae. Tranquilo, tranquilo. Cae. Tranquilo. Ya vas a estar mejor. Ahora descansa, por favor, ¿sí? Vamos a tener mucho tiempo para eso. Sí. Cierra los ojos. No. Descansa. No. Jerónimo, no se te olvide la sonrisa. Vimos de terapia intensiva, la cual para mí es un avance. Voy a hablar otra vez. ¿Marínez lo sabe? ¿Sabe o dejar ir en una o dos semanas? ¿Qué bueno? Sobre los últimos resultados. Quise comentarlos contigo. Pero no cambia nada el hecho de decir a tu casa. No le digas. Ya no le digas nada. Tú y yo. Otra vez los silencios. ¿Qué sentido tiene? ¿Qué sentido tiene que ella lo sepa? Déjame hacer las cosas, ánimo. De ahora en adelante... ...tá conmigo, Pancho. ¿Está claro? Gracias, hermano. Ahorita vengo. ¿Qué sentido tiene que hacer las cosas que hay? ¿Qué sentido tiene que hacer? ¿Qué sentido tiene que hacer? Buenas noches, buenas noches, bienvenido. Bueno, si me permiten un asbrero agradecer a todos y cada uno de ustedes, dándole la bienvenida a Jerónimo. Gracias, muchas gracias por estar a casa. Sí, estoy de regreso. Gracias, María Inés. A todos, por su presencia y su interés. Pancho, gracias. Y aunque suene cursi o suene solemne, les quiero decir que estoy vivo gracias a ustedes. Sobre todo gracias a ti, María Inés. Nos van a hacer llorar. Bueno, pues, las visitas tienen hambre. Pásenlo al comercio. No, pérate, que no vas. Perdón, señor. Diego, venga, venga. A ver, Diego, venga. Yo la envío. Despídase, despídase, buenas noches. Hasta mañana, muchas gracias. Muchas gracias. Vámonos. Pásale, pásale. Buenas noches, Jerónimo. Qué tanto ves, papá. A paloma. A paloma. A paloma. A paloma. A paloma. Gracias por ver el video.